Pues hoy hablaremos de José Antonio López Bueno, nacido en el año 1974 en Zaragoza y bueno, es uno de los 12 campeones mundiales que hasta el día de hoy ha dado España y hablaremos dos minutos de él, como viene siendo habitual en estos vídeos breves en el que solo dedico dos o tres minutos para hacer unos rasgos muy generales y el que ya quiera profundizar sobre el boxeador en concreto pues es más fácil hoy en día ya buscar en internet o en libros pues lo que quiera conocer más allá de estos rasgos generales López Bueno comenzó a boxear con 15 años, fue campeón de España amateur y ya pasará al profesionalismo en el año 1994 y bueno, sus comienzos realmente no que fueran muy positivos porque de sus primeros 8 combates tan solo tuvo la victoria en 3 perdió 3, ganó 3 y 2 fueron nulos con ese récord de 8 combates y iniciando la carrera como profesional pues a lo mejor otros boxeadores hubieran dicho pues bueno, pues no sé, se hubieran desanimado o hubieran, no sé, hubieran jugado otro carril pero bueno, él siguió empeñado en boxear y al final pues terminó siendo campeón de España del peso mosca y campeón mundial también campeón mundial del peso mosca el título de campeón mundial lo consigue en el año 1999 en versión WBO y bueno, realizó una defensa bastante bonita ante un ruso, un ruso llamado Igor, no sé si lo pronuncio bien pero bueno, Igor, Igor o Igor, no lo sé Igor Gerasimov, al que vencerá López Bueno, le vencerá por KO bueno, por KO técnico en el séptimo asalto y llevando a término con éxito su primera defensa y cuando iba a hacer la segunda defensa del título pues bueno, lo que a veces pasa en este deporte y en todos pues que las lesiones siempre están por ahí, sea de una mano o de otra y fue desposeído del título porque no pudo realizar la segunda defensa debido pues eso, a una lesión que tenía en el tobillo y ya a partir de ahí pues nada, cuando se recuperó siguió boxeando, no volvió a disputar ningún título mundial aunque eso sí, estuvo intentando hasta coronarse intentó coronarse campeón de Europa del EBU pero hasta en cuatro ocasiones pero bueno, por desgracia pues no lo pudo conseguir y se acabó retirando en el año 2010 con un récord de 31 victorias, 10 derrotas y 4 nulos José Antonio López Bueno pues es uno de los boxeadores elegidos por la historia de España para estar ahí en los libros por haber sido pues de los pocos que ha conseguido un título mundial para España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!